¡Feliz día y bienvenidos una vez más a Dr. Janesthetic! El día de hoy consideramos muy importante acompañar a nuestros pacientes durante el proceso de decisión y elección de su centro de trasplante capilar. Es por ello que consideramos muy importante recomendar tres criterios en específico de los cuales hablaremos en este vídeo. Nos parece muy importante comenzar comentándole que en Estambul hay más de 750 centros de trasplante capilar. A pesar de que el Ministerio de Salud de Turquía los regula a la mayoría de ellos, hay centros clandestinos los cuales se deben evitar. Es por esto que a continuación los siguientes tres criterios le ayudarán a identificar y escoger un centro de trasplante capilar adecuado para su procedimiento y que le brindará excelentes resultados. En primer lugar, en cada centro de trasplante capilar usted debe solicitar los diplomas del doctor que le atenderá. Hay muchos centros de trasplante capilar que no trabajan con doctores. En el caso del Dr. Janesthetic, trabajamos con el Dr. Jihan Janjangir, quien cuenta con especialización en anestesiología y reanimación, además de 10 años en el área del trasplante capilar con especialización en estética. El segundo factor a tener en cuenta es que el equipo que realice el trasplante capilar en compañía del doctor debe estar compuesto por enfermeros quirúrgicos. Estos deben contar con más de 10 años de experiencia en el área del trasplante capilar. Se recomienda que el paciente también solicite los diplomas de los enfermeros quirúrgicos. Y en tercer lugar, y no menos importante, el lugar en el que se realizará el procedimiento. Es recomendable que el trasplante capilar, al ser una cirugía menor, sea llevado a cabo en un hospital. Según el Ministerio de Salud, el hospital debe estar completamente diseñado o tener un piso diseñado para el trasplante capilar, salas de quirófano que tengan ventilación adecuada y además que estén esterilizadas. En el caso del Dr. Janesthetic, trabajamos en un hospital internacional con acreditación por la Joint Commission International, lo cual avala que trabajamos con estándares internacionales y de la mano del Ministerio de Salud de Turquía. Para mayor información, puede visitar nuestras redes como Instagram, Facebook y nuestra página web. Le deseamos que tenga un feliz día y nos veremos muy pronto.